Y desde el Perú, para el mundo, Palo Santo y su grupo Quiero contarles mis penas, decirles por qué yo sufro Pero mi alma se resiste, sabiendo que es imposible Volver a amar con delirio, a un amor indiferente Cuando en mis noches tristes, la soledad me atormenta Nace dentro de mi alma, un susurro de esperanza Que expresa resignación, por un amor indiferente Solo quedan recuerdos, de aquellos bellos momentos Pues llegó al final esta historia, que hoy se ha convertido Por causa de incomprensión, de amor, de amor en desamor Llora Para los sonideros de México Ya no quiero recordarla, porque mi alma se apena Solo me queda olvidarla, para matar mi dolor Que un día creció en mi pecho, como una flor sin retorno Llega al final esta historia, que hoy día se ha convertido Por causa de incomprensión, de amor en desamor Llega al final esta historia, que hoy día se ha convertido Por causa de incomprensión, de amor en desamor El desamor, el desamor Hace que llore el corazón El desamor, el desamor Todo por causa de incomprensión El desamor, el desamor Es algo triste y sin razón El desamor, el desamor Mata el cariño, mata el amor Mata el cariño, mata el amor Mata el cariño, mata el amor Que triste me siento yo Por tu desamor Mata el cariño, mata el amor Mata el cariño, mata el amor Gracias por ver el video